Música Bueno, siendo 24 de julio aproximadamente a las 9 de la noche recibimos una llamada al 123 en donde nos informan que en el centro educativo metropolitano de María Occidente se estaba presentando una situación especial en donde se habían hurtado al parecer varios equipos de cómputo nuestra policía de investigación criminal llega al lugar de los hechos hace todo el ejercicio de actiloscopia y verifican efectivamente el hurto de esos equipos anteriormente mencionados empezamos el trabajo de inteligencia, herramientas tecnológicas y fuente humana empezamos a generar la presión sobre algunas personas que nos estaban dando de alguna manera declaraciones para llegar a la ubicación de estos elementos los cuales nos los dejan en un lugar 22 computadores de los 27 y vamos a seguir trabajando para lograr la captura total y la investigación continúa para poder dar con las personas, autores materiales y los autores intelectuales de este hurto inicialmente pudimos establecer que los equipos de cómputo vienen con unos logos que los identifican estos bandidos lo que estaban haciendo era aplicándoles barzol y algunos elementos para poder lograr borrar estos símbolos y poder comercializarlos más adelante lo que hemos podido determinar hasta este momento es que ya tenían negociados algunos de esos equipos por el precio de 200 mil pesos adicional a esto, con la información recibida por el rector Yo soy José Limorrias Cosgutierrez, soy el rector de la institución educativa metropolitana María Occidente quiero aprovechar de una vez la oportunidad para resaltar la atención y la respuesta inmediata que recibimos de parte de la policía, de la CIFIN y de la CIPOL de una manera muy especial a nuestra secretaria de gobierno que supe que inmediatamente le transmití eso a la secretaria de educación de Popayán el sábado a eso a las 9 y cuarto de la noche y inmediatamente tuvimos la respuesta lo mismo que a la teniente Suami del CAI de la Esmeralda que a pesar de que estaba en nuestro caso también dio respuesta inmediata a lo mismo para nosotros es supremamente importante eso porque como ciudadanos confiamos siempre en la efectividad de la policía y creo que esta es una de las mejores oportunidades para resaltar la eficacia, la atención el cómo pueden abordar una situación de esta inmediatamente cuando la comunidad se manifiesta de apoyo y contribuye de manera significativa para nosotros realmente es una contribución importantísima porque estábamos dejando como dice el coronel 1200 estudiantes sin estos equipos privándolos de tener acceso a la tecnología privándolos de su educación para que son comunidades pobres, son marginadas y que por lo tanto unos instrumentos estos no se puede conseguir ni se pueda acceder a menos que sea en una institución educativa Primero que todo celebramos la acción rápida por parte de la policía metropolitana en la recuperación de los computadores que fueron hurtados a la institución educativa metropolitano de la María Occidente porque esto le va a permitir a nuestros niños retomar sus actividades académicas en el marco de la ciencia, tecnología e innovación Agradecemos a la policía, a la SIJIN, a cada uno de los hombres y mujeres que hicieron parte de este procedimiento y nos están permitiendo hacer una reacción rápida frente a la comisión de los hechos delictivos en Popayet